¡Hola, maquete! Pues aquí contamos con una parte de aquí más de Jugando a Después de... ¿Dos? ¿Tres días? ¡Ay! Os voy a enseñar a la pequeña Lucy, que me la han cosplayeado de pato. Lucy malas pulgas. Mi pequeña y potentosa Lucy malas pulgas, que fuera bromas que la tengo mamadísima perdida. Así que a ver, vamos a hacer el primer bicho del Iceborg, que viene siendo el Beotodo. Se llama Beotodus, ¿vale? Yo lo siento muchísimo, chicos. Yo le pongo botes a todos los bichos, ¿vale? El siguiente bicho de esta zona, además, es como una clase de ciervo y lo llamo el ciervo Masta, ¿vale? Please, plas... ¿Cómo que misión? ¿Cómo que misión? Me vas a venir a mí con tutoriales, pedazo de gilipo. Me cago en todo. Voy a comer porque, como no me sé muy bien en la ciudad dónde están las cosas aún... Pues como que no he comido fuera. Y mira que será por tiempo, ¿eh? Joder, hasta que carga la partida, chaval. A ver, en principio... Mismamente esto. Creo que debería priorizar más defensa o ataque, pero... ¿Qué más va? En principio, aunque me suba mucho el ataque, no me va a subir este... ¿Eh? ¿Coño, he cancelado? ¿Pero por qué cancelas? Ah, el Josti a veces se me va un poco la virula. Y estoy viendo que tiene un poquito de... De Drift. No me libero del Drift, ¿eh? Eso es maravilloso. ¿Por qué he cogido esa mierda, tío? ¡Ah! Y ahora me quedo sin... Ah, pues nada, chico. Ah, quedé por culo. Total, siempre tengo trampas encima. A ver, estáis viendo que evidentemente el personaje es muy distinto y ya no estaba Luz. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué, qué, qué? ¿What the fuck mean? A ver, sencillamente porque... Le metí la ruseada padre al contenido normal y ya me lo he pasado. O sea, ya me lo he pasado, he farmeado lo mío, he jugado... Es que he jugado 25, 27, 28 horas creo que han sido. Ruseando todo al máximo y... Es que no he dejado, vamos, pie con puntillas, increíble. O sea, creo que no he jugado más al Monster Hunter y eso hace años. Me acuerdo que el vicio que le pegué cuando cogí el juego no fue ni medio normal. Pero es que lo de la ruseada no ha sido ni medio normal. Y encima lo peor de todo es que ahora con el Iceborne tengo pues prácticamente otro juego más. No vaya puta ser, ¿sabes? Ay, sí, eso lo... Ay, lo he sustituido, me cago en mi puñetera asistente. Espero que no fuera nada importante. ¡Anda! El tejón. Eso se llamaba tejón, ¿no? Tejón de... Tejón alemán... No, tej... Creo que es que solo me sale tejón. Esto es horrible, tío. Mi cabeza funciona muy mal. Funciona cachitos y funciona muy mal. Porque ahora tengo en mi cabeza tejón y ya no existe otro puto animal. Es tejón. A ver, ese animal está inspirado en cierto tejón. Vamos a decir que es un tejón, ¿vale? Tejón de las nieves. ¡Hostia! El ciervo máster. Yo no te he visto. Tú no me ves a mí. Me parece correcto. No ruge. No dice nada. La verdad es que son bastante pacíficos a no ser que te pongas a bailar delante de él. Entonces sí que te quiere partir la pana en dos. Por lo general, coge una ramita pequeñita y empieza a barrer. Pequeñita de nada. Mira, si pedís más partes ya os traeré a todos los monstruos. Y los vamos metiendo. ¡Hala! El veo todo. Además es irónico porque ver, la verdad, que con la nieve que tiene en la cara como para ver algo. ¿No le he dado en serio? Bueno, y obviamente, otra cosa no, pero... Vas a salir, ¿verdad, cabronazo? Y otra cosa no, pero con esta cuenta voy bastante cheto. Aunque sinceramente, con el primer arma que consiga desbloquear de este DLC, como pasa en el 99,9% de los videojuegos, es muchísimo mejor ese arma. Sí, así funcionan las cosas, pero bueno. De momento tiro con esta. ¿Qué tiro con esta? Porque en realidad tiene un montón de runas y me acuerdo que para la build que tenía yo... Creía que te había aturdido, por eso ni he esquivado ni nada. Vale, se va a tirar. Salto a la piscina. Tronco, el día que me des con ese ataque, yo voy a pegar palmas con el culo porque es que es increíble. Ah, no me he montado. Yo que quería que hacer arre. Oh, eso me recuerda a ciertas gilipollas de un colega. ¡Arre, caballito! ¡Arre, arre! ¿Cómo dijo? ¡Arre, caballito! Y luego se pone arre, burro, arre. Y yo, hijo de puta, no me cambies al animal que luego me confunde. No sé, fue una gilipollez de tres pares de pelotas, pero esos pedos mentales que te pasan cuando estás más centrado en no comerte una hostia del monstruo, pues más o menos algo así. Era el tejón de las nieves. Ah, es verdad lo que iba a comentar. Que parece una gilipollez, pero ¿veis ese pequeño animal? Está inspirado en uno real, ¿vale? Y son diez veces más peligrosos que los osos. Uh, hijo de puta, ¿cómo me ha pegado ahí? ¡Ah, vale, que lo tenía agarrado! ¿Me estaba mordiendo? ¿Pero por qué me muerdes? A ver, estoy alucinando. Es que, chico, hay muchas cosas de este DLC que aún no he visto y es un poco sorpresa, sorpresa. ¡Oh! Además ahora viendo la... ¡Joder, claro, cierto! Sí, ahí la he cagado mucho. Es que me he sorprendido yo mismo de lo que tiene la armadura, o sea, el arma y se ve... ¡Se me ha subido! ¡Se sube de encima! ¡Joder, puta, pero suelta! ¡Ay! ¡Anda la leche! ¿Qué te ha pasado a ti ahora que has derrapado o qué? Este creo que se ha tomado un par de copas. No, en serio, ¿qué le ha pasado? Si no, nadie le ha pegado, nadie le ha hecho nada. ¡Madre, espíritu! ¡No te he pegado la... No le he pegado la lanza, ¿cómo es posible? Si te tenía delante. A ver, compañero. Por lo general, enseguida te sueles ir a tomar por el culo. ¿Qué tal si te vas un rato? Porque estoy un poco mal de durabilidad. Me falta la build de... Me falta la build de esquiva. Pero ¿sabes lo que pasa cuando me pongo la build de esquiva, verdad? Pues que falta antirrugidos. Yo os estoy hablando como si la mayoría supieseis de absolutamente todo de Monster Hunter. Pero bueno, ya nos entendemos. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, lo que pasa es que tengo una build... A ver, el más sencillo no lo puedo explicar, ¿vale? Tengo una build que específicamente cuando esquivo, si el bicho pega a una hostia, pues como si fuera esto Dark Souls, ¿vale? Puedo esquivar ataques haciendo dases. O esquivando, ¿vale? O la que tengo puesta aquí con esta build que es antirrugidos, guardia mejorada y no me acuerdo ahora, ¿qué más? Alguna mierda más tengo. ¡Ay, joder! Y lo que decía de antes de que tenía muchetada el arma era porque tiene algo especial que creo que además que hay que sacar como una clase de piedra... No me acuerdo ahora. Había que sacar algo, algo en específico. Por cierto, voy a coger esta mierda que luego se me olvidan. ¡Uh, la vesícula gélida! La necesitaba para algo. No me acuerdo ahora muy bien, pero la necesitaba para algo. ¡Qué pesado eres, tronco, con los saltitos! ¡Ah, hay un guluj! ¡Hay un guluj! Un guluj ahí tumbado. Bueno, ya sabemos cómo se llaman los tejones de la nieve. ¡Toma! Para que vuelvas a rugir. ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! ¡Al fin! ¡O la costa irse, eh! ¡Joder! ¡No sabe pillar las indirectas, eh! ¡Madre mía! Odio a esa gente, eh. Lo digo en serio. Odio a la gente que no sabe salir cuando se deben ir. Es que es horrible, tío. Es horrible, porque es que encima... Son un nivel, pero luego está la gente que te repite lo mismo una y otra vez. Y no se larga. ¿Sabes? Horrible, no los aguanto, tío. No los aguanto. ¡Oh, me supera! ¡Me supera, amigos! ¡Oh, oh! Bueno, sí que la verdad que podría sustituirlo como tal. Si, en principio... Es que esa es otra por la que he vuelto a jugar otra vez a la cuenta de... ¿Qué hago? ¡Oye, Justin, por favor! ¡Aleluya! ¡La mierda es tuya! Ah, que... Claro, yo voy... Voy haciendo cosas y luego voy explicando también un poquito. A ver, la capa que me he puesto antes, una capa verde... Porque seguramente alguno se lo preguntará. Absorbe daño, ¿vale? Absorbe cierta cantidad de daño. No sé cuánto es, pero absorbe bastante, ¿eh? No es una cosa para cachón de arte de ello. Y la que me acabo de poner ahora mismo da esquiva. Ahora mismo, si me pega una hostia, automáticamente la capa esquiva, ¿vale? Que por lo general no suelo tener... No suelo tener estas dos capas. Pero me ha apetecido porque como queda muy espectacular para gameplays... Por lo general lo que tiendo a ponerme más es... Es como una clase de baliza que la colocas en el suelo y te cura. ¿Por qué? Porque colocas eso y te pones a tanquear al bicho que es un disfrute. ¡Ay! ¡Pesao! ¡Que eres un pesao! ¡Ah, mira que está el compi aquí! ¡Ay, la madre de Dios! Bueno, no es... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, la he dormido! ¡No, no, no! ¡No! Pero le doy... Vale, bien, le he dado al menos. La putada es que con el sueño podríamos haber aprovechado y haberle hecho el 200% más. Bueno, no pasa nada. No pasa, no habéis visto nada. Ah, y encima no llegas, picha corta. Ahí está. ¿Lo habéis visto? Ese golpe me tendría que haber pegado, pero fijaros. Ha hecho que esquive. ¡No jodas! ¡En serio! Va, perfecto, así lo veis. Mira, mira, mira. La lucha de territorial, ¿eh? Esto es algo genial de los Monster Hunter nuevos, tío. ¡Bimba! ¡Dios, la leche que le ha pegado! Sí, pero estos quedan en tablas, ¿eh? Estos dos, no hay uno claramente vencedor, ¿eh? Estos quedan en tablas. ¿Veis? Porque luego le pega él, lo devuelve contra el suelo y le hace un daño que no es ni medio normal. Aún así, es obviamente que el Beotodo le pega duro, ¿eh? 2.500 de vida. Y lo deja tontísimo. Lo deja para el arrastre. Ah, tiene... Tiene el felino con... ¡Arre caballito! ¡Arre burro! Tío, no me cambien los animales, hijo puta, que luego me lías. ¡Ay, Dios mío! ¡Su madre! ¡Hostia! Estate quieto, hombre. Por favor. El efecto ese que tengo me parece que es por... ¡Qué pesado! Es por la cornamusa que ha tocado uno de sus gatos. Bueno, uno de sus gatos no, uno. Estoy juntando aquí Monster Hunters. ¿Qué? Monster Hunters que puede llevar varios gatos. A ver, eh... ¡Joder! ¿Cómo nadie te llamó yo a ti? ¡Ay, la verga! ¿Cómo te...? ¡Pedrito! ¡Te voy a llamar! ¡Pedrito! Por el amor de Dios. ¡Qué es captura, eh! Relájate un poco, eh. Vale. Yo lo voy a probar. A una mala podemos volver a la... A ver, ahí... ¡Hijo de puta! ¡Para ya de morderme el puto...! ¡Oye! ¡Que se me ha agarrado! ¡Que se me ha agarrado el gilipollas! Oye, suelta. Oye, que hasta estás suelta antes. ¡Ay, la puta madre que lo parió! Estaba empezando a sudar. Estaba cagándome ya por los adentros. ¡Pedrito! ¡Ayúdame, hombre! ¡Que se me agarra el tejón de las nieves! Y me hace hijos. Y me hace lo que... Dios sabe qué más. Lo capturo por no tener que estar ahí media hora con él, eh. Os lo digo tal cual. ¡Hala! El veo todo capturado. Además, lo necesito porque necesito... Necesito sacarme su armadura. Que es mi primera armadura que veo que puedo sacarme con facilidad y tirar bien del contenido. Pero vamos, si os portáis... ¡Uy! Y más vesículas. Si os portáis bien, probablemente os traiga todos los bichos. Así, según vaya avanzando, os traeré los bichillos y tal. ¿En serio? ¿Bromeas? Pedazo de joya, ¿no? Es que, a ver, para que me entendáis. Tiene las dos cosas que necesito yo con lanza o con lanza pistola. Que es guardia y intervalo de... Bueno, en este caso es... Sí, intervalo de esquiva. Que es tener más tiempo... Un cuadro más de inmunidad, ¿vale? De frames, por así decirlo, para la inmunidad. Vale, que era una joya grande, pero... Hostia. Si tienes el hueco... Muy de puta madre, ¿eh? Tener ambas cosas. Bastante fuera bromas. Bueno, chavales. Corto aquí. Espero que os haya gustado este trepidante gameplay. Y nos vemos, pues... En el siguiente. Y espero que os haya gustado. Dejádmelo en la caja de comentarios. Y otras cositas. Chao, chao. Pórtalo bien. Y no os os muráis. ¡Adiós!